Buenas a todos, este Barça solo juega tramos, no cierra partidos y ayer se dejó dos puntos que pueden ser decisivos para esta liga en el campo del Celta. Motivos para la ilusión, motivos para la preocupación y no son pocos. Empiezo mi análisis, aquí van mis píldoras tácticas de este Celta-Barça. Y empezamos por Messi y los antídotos, y hablo en plural, porque el partido nos descubrió dos antídotos que ya ha descubierto Leo Messi. El primero es el de las faltas, porque ya vimos que, y no es la primera vez que ocurre, ya vimos que ante el Sevilla, Cunde sacó un balón en una falta directa de Leo Messi. No es la primera vez que lo vimos, otros equipos como el español hace tiempo ya lo probaron, pero es que ayer Óscar García diseñó otra estrategia diferente. Como aquí vemos, dos jugadores dentro de la portería, dos jugadores creando la duda, dificultándole a Messi junto con el portero. Pero es que Messi encontró el antídoto, encontró la solución, encontró el hombre libre, trasladó a una falta lo que se hace en el juego y por lo tanto amagó con el disparo directo, pero jugó con esta acumulación para jugar sobre el hombre libre, en este caso Luis Suárez, para hacer el gol. Así que, otra vez que la creatividad de Leo Messi, la creatividad de un jugador único, acaba por encontrar ese antídoto. Y hablaba en plural, porque vimos otra cosa muy sintomática de Leo Messi, no es la primera vez que la vemos, lo vengo repitiendo en alguno de estos vídeos, y creo que se ha estandarizado. Y es que, ante defensa de 5, porque el Celta sorprendió, rompió su esquema seguramente por la baja de Olaza y volvió a los tres centrales, cuando Leo Messi está ante una defensa de 5 y por lo tanto tiene muchas dificultades para recibir entre líneas, pasa a ser lateral, pasa a recibir en zonas de lateral muchísimas veces. Pasa a recibir en estas zonas, espera que Semedo o el lateral estire y pasa a recibir aquí. Aquí vemos un mapa de intervenciones de Leo Messi de la primera parte, especialmente cuando los partidos están cerrados, pasa a recibir en esta zona. De las 57 intervenciones de la primera parte, 10 son en zonas de lateral, pero en zonas de lateral retrasadas y muy puro. Por lo tanto, tendencia en este aspecto que seguro que podemos ver cuando veáis a Leo Messi recibir en zonas de lateral, preguntaros si el rival está jugando muy comprimido y si hay pocos espacios, seguramente ahí habrá la explicación. La segunda píldora va a ser muy rápida y pasa por las recuperaciones rápidas, porque ya hablamos en el vídeo anterior de eso, el Barça en eso está muy bien y es el segundo gol consecutivo que viene después de una recuperación rápida, ya lo vimos ante el Atlético de Bilbao, ayer el segundo gol en el campo del Celta, también buena presión de Semedo y luego una muy buena maniobra de Luis Suárez, así que constatar esta mejora en el equipo, insuficiente para la globalización del resultado, de las sensaciones del juego, pero en este aspecto hay mejora. Tercer aspecto, aquí sí, problemas defensivos y no es la primera vez que hablamos, especialmente problemas cuando el equipo está en campo propio, sigue teniendo muchísimas dificultades, al Barça le llegan mucho y le llegan muy fácil, especialmente muchos problemas para tirar la línea y ayer queda realmente retratado en este aspecto. El Barça no se escalona bien a la hora de tirar la línea, sobre todo cuando el balón va de zonas de atrás, o sea, va de zonas de adelante hacia atrás y cuando la defensa tiene que salir, se escalona, no sabe tirar la línea o no se coordina bien. Al tirar la línea y ayer aparecen muchas ocasiones, hay una ocasión de Bryce Menech en la primera parte, donde puede entrar aquí, aprovechando estos espacios, a pase de Denis, otra ocasión en la segunda mitad también muy clara y el gol, el primer gol del Celta, realmente viene así. Es cierto que un tití ahí sale cuando no tiene que salir, cuando es el último y está entrando un rival, ahí tiene que salir, pero el escalonamiento es el mismo, es decir, la línea defensiva del Barça no tiene la aptitud para tirarla en estos momentos y los rivales están haciendo muchísimo daño. Vemos aquí la foto y podríamos ver otras situaciones donde esto se da. Y luego vamos a hablar de los dos nombres propios, otra vez, Riqui y Ansu, pero vamos a hablar conceptos futbolísticos, porque no solo son las ganas que tenemos de verlo, que también, sino que a día de hoy son imprescindibles, porque los dos amplían los ejes. Riqui amplía el eje vertical, el eje de las Is, porque 78 intervenciones en total, muy buena actuación de Riqui, pero es que el Barça ayer jugó más vertical que nunca, 399 pases hacia adelante, un registro que incrementa los que son habitualmente y en gran medida por Riqui, porque demostró verticalidad y demostró un posicionamiento perfecto. Vemos aquí sus mapas de pases de la primera y de la segunda parte y vemos cómo van apareciendo pases en vertical, pero es que además coge la posición de media punta muy bien, muy, muy bien, porque 43 de sus 50 intervenciones en la primera mitad son entre líneas, en zonas de media punta, en zonas que hacen daño y sin necesidad de tener que ir a zonas ajenas. Y por último, para mí, el jugador que tiene más valor táctico, el que es más energía, más aire fresco de este equipo, lo es Riqui, por supuesto, y lo es mucho, pero Ansu Fati me parece de un valor descomunal. Hablábamos de Riqui del eje vertical, si hablamos de Ansu hay que hablar del eje horizontal, porque es el único jugador que abre campo, el único jugador que sabe interpretar las zonas. Es cierto que cuando llega a zona final se cierra para llegar al área, pero también es cierto que antes, en zonas de elaboración, siempre está abierto, siempre recibe abierto. Vemos aquí un mapa de sus intervenciones, porque de las 45 intervenciones que tuvo en el partido de ayer hasta que fue sustituido, 30 fueron prácticamente pegadas a la cal, pegadas a la banda, y eso lo agradece muchísimo un equipo que es excesivamente cerrado. Si veníamos de unos días donde el Barça había jugado excesivamente por el centro, había superado el 40% del juego por el carril central, ayer solo, entre comillas, lo hizo un 33%, y en gran medida la culpa es de Ansu, un jugador de un valor incalculable, tanto uno como el otro, me parece que están gritando ser titulares de aquí hasta el final, pero no por las ganas que tenemos, sino por motivos tácticos. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle al like, tenemos que seguir acompañando a este canal, y cuantos más seamos, muchísimo mejor. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!